¡Suscríbete! 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 La caja con el papel pinocho morado. Después creé agujeros para poder poner las flores. Y ya me guié con la parte de arriba. Lo primero que hice fue hacer los bordes de amarillo. Y después empecé con el centro. Después puse una cinta que hace como si fuera el respiradero. Le puse unas pelas en el centro y las flores. Bueno, los nazarenos los creé con triángulos y después le puse las manos y ahí le puse las velas y aquí el estandar. Bueno, pues así quedó y vamos a ver cómo se ve en total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, aquí tengo otra pequeña sorpresa que os voy a dar. No solo a Rocío le gusta tocar la flauta, sino que también se ha lanzado a tocar el órgano. Este órgano es mío, desde hace muchísimos años me lo regalaron. Fue un regalo de mi primera comunión, el cual le tengo un cariño especial, que fue un regalo muy especial, una persona muy especial. Y bueno, y aún lo conservo. Os tocará ahora una canción muy básica que todos conocemos, pero ya no es así la canción, sino el cómo toca el órgano. Y bueno, pues ya nada, pues deciros que con respecto al coronavirus, pues que muchísimo ánimo, muchísima fuerza y que vamos a salir, como dice Rocío, todos juntos vamos a salir adelante. Mucho ánimo, un besazo. ¡Suscríbete al canal! A vosotros sí que hay que aplaudiros todos los días, porque vosotros sois los auténticos héroes y campeones en esta lucha. Así que mi aplauso de hoy os lo voy a dedicar a todos vosotros. Va por vosotros los alumnos de la Alcanturía, que sois los verdaderos héroes de todo esto. ¡Hola chicos y chicas! Hoy mi aplauso es para vosotros. Un besito muy grande y espero que nos veamos prontito por el cole de nuevo. ¡Adiós! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo os lleváis? ¿No os estás confinados? Espero que os lleváis lo mejor posible. Más pronto que tarde nos veremos. Desde aquí simplemente daros el más fuerte de los aplausos, primeramente a los niños y a las niñas, por lo bien que se están portando, por estar en casa, por quedarse en casa. Y a los papás y a las mamás, por hacer maestros, hacer maestras. Y además de hacer maestros y maestras, hacer de papá y hacer de mamá. Un aplauso muy fuerte. Buenos días y este aplauso es hoy para vosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Hoy mi aplauso es para vosotros! ¡Aplausos! 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 os quiero... ¡Besitos! ¡Para vosotros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Ya nada puede salir mal Me llevo todo lo que soy No necesito nada más Seré ligero al escapar Ya comenzó la cuenta atrás Y todo lo que llegará Será mucho mejor Que lo que queda detrás Por fin ha llegado el momento De la verdad Te dije Vamos a cambiarlo todo Vamos a empezar de nuevo Vamos a escribir el futuro Te dije Vamos a encontrar el modo Vamos a pensar distinto Vamos a crear otro mundo El ruido del motor Me trae por fin la realidad Unos segundos nos separan Esta nueva oportunidad Ya corregimos los errores No volveremos a dejar Que se marchiten las semillas En este suelo de metal Solo un instante nada más Una misión que completar Un recorrido interminable Un universo que explorar Y todo lo que llevaré Y todo lo que llevaré Será solo la historia Que podamos contar Por fin ha llegado el momento De la verdad Te dije Te dije Vamos a cambiarlo todo Vamos a empezar de nuevo Vamos a escribir el futuro Te dije Vamos a encontrar el modo Vamos a pensar distinto Vamos a crear otro mundo Oh 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 Gracias.